Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Canadá 2024 Fórmula 1. Bueno, como sabemos hoy domingo 9 de junio se ha disputado el Gran Premio de Canadá, la novena competencia de esta actual temporada 2024 Fórmula 1 y bueno, como sabemos finalmente el ganador ha sido el piloto neerlandés tricampeo mundial Max Verstappen, que ha obtenido ya su sexta victoria esta temporada, la última fue el Gran Premio de Mila Romaña, como todos sabemos y bueno, y ya todo es indicar que Verstappen ya va camino a su cuarto título y podrá igualar a leyendas como Alain Prost o Sebastián Betel y bueno, como sabemos finalmente el podio lo han completado los dos británicos, el de McLaren, Lando Norris, en segundo lugar y el tercer lugar fue para el otro británico, el del equipo Mercedes-Benz, Josh Russell, que obtuvo la poli y bueno, quien lamentablemente no pudo defender la poli y bueno. Y además, bueno, y ha sido una carrera con mucho dramatismo, por ejemplo, ha habido lluvia, ha habido lluvia, ha habido un clima cambiante precisamente en esta temporada, en esta competencia y bueno, como sabemos finalmente abandonaron los dos Williams, de primero de Logan Sergent y también abandonó Alex Albon a causa de un accidente con el piloto oficial de Ferrari, de Scudri Ferrari, Carlos S. Jr. y bueno, y además Carlos S. Jr. no fue el único Ferrari que había abandonado, también abandonó por un problema mecánico Charles Leclerc precisamente y también abandonó Checo Pérez del equipo Red Bull Racing y bueno, y así ha sido esta muy emocionante carrera de este Gran Premio Canadá y bueno, y en dos fines de semana más precisamente para el 23 de junio se va a disputar el Gran Premio de España y espero que sea una carrera igual de emocionante y que vuelva a tener a Max Verstappen como ganador para que sigan su camino en obtener su cuarto campeonato mundial, su cuarto título y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao.